Recapitulación, un poco rápido sobre esto. Había dos actividades en contra de la llegada del presidente Javier Milei en distintos horarios. Una en Plaza San Martín, que era un festival. Otra en la Plaza Grigoyen, que era un acto de organizaciones políticas sindicales. Y, a ver, en la Plaza San Martín iba a haber este festival. No pudieron hacerlo allí, lo trasladaron de lugar, porque no dejó la policía que se arme siquiera el escenario y la olla popular que se iba a hacer en ese lugar. Ahí fue una de las detenciones, que esto fue más temprano, en la Plaza San Martín. En la Grigoyen, que fue el acto de la izquierda, nosotros esta mañana estuvimos hablando con Alejandro Vilca, con Alejandra Arregues, que también le agradecemos mucho que ha sido testigo de todo esto, que nos está aclarando el panorama. Fue el acto de la izquierda, también quisieron evitarlo las fuerzas de seguridad. Finalmente pudieron concretarlo, pero en la desconcentración se produjeron otras tres detenciones. Entre ellos estaban Walter Díaz, que es un dirigente de Adyunt súper conocido, y Daniel Leal, que están en la comisaría segunda. Veamos qué dice el ministro de Seguridad. Graciela, contanos. Sí, estamos con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para que nos aclare un poco el panorama de lo que está denunciando Adyunt en los comunicados difundidos en las redes sociales por la detención y también represión de dos de sus integrantes. Ministro. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero aclarar que no hubo ningún tipo de disturbio, simplemente lo que sucedió en Plaza San Martín fue que una persona se bajó con una garrafa de gas, aduciendo que era para realizar algún tipo de una especie de olla popular donde no había otros elementos, digamos, que indiquen eso, por lo cual se le pidió, se le retuvo la garrafa de gas, se puso un poco violento, por lo cual fue conducido a una comisaría. Luego de unos 20 minutos aproximadamente, es la información que yo tengo, aparecieron dos personas que, de mala manera y agrediendo al personal policial, querían la libertad de esta persona. Por lo cual también fueron, digamos, demorados, fue conducido a la comisaría, puesto a disposición de la justicia, lo cual la fiscalía de turno dispuso que se abriguase los antecedentes de cada una de estas personas y si no contaban con ningún pedido de captura o algún pedido en especial de la justicia, fueron puestos en libertad. Por lo cual a esta hora entiendo que ya están en libertad. Entonces no hubo, ellos denuncian represión por parte de la Policía Federal, Provincial y de Gendarmería. ¿Esto no fue así? No, no fue así. Esta es la información que tengo y es lo que, es más, estuve en el lugar, digamos, luego de la detención de esta persona que estaba con la garrafa en el momento que se lo llevaban. Así que, bueno, y luego aparecieron estas otras dos personas, que ya no estaba yo en el lugar, me retiré, porque por eso le digo en el tiempo más o menos que lo que sucedió en lo que es Plaza San Martín, el resto, todo tranquilo y sin ningún tipo de problemas, digamos, es más, la gente transitando y disfrutando de este momento y de este hermoso día que es patrio.